Si alguna vez sufres, y lo harás, por alguien que te amó y que te abandona, no le guardes rencor ni le perdones. De forma su memoria el rencoroso y en amor el perdón es sólo una palabra que no se aviene nunca a un sentimiento. Soporta tu dolor en soledad, porque el merecimiento aún de la adversidad mayor está justificado si fuiste desleal a tu conciencia, no apostando sólo por el amor que te entregaba su esplendor inocente, sus intocados mundos. Así que cuando sufres, y lo harás, por alguien que te amó, procura siempre acusarte a ti mismo de tu olvido, porque fuiste cobarde o quizás fuiste ingrato, y aprende que la vida tiene un precio que no puedes pagar continuamente y aprende dignidad en tu derrota, agradeciendo a quien te amó el regalo fugaz de su hermosura.